Buenas tardes mi gente, aquí estoy preparando una sopa de fideo para la cena de hoy. Es una libra de fideo, 454 gramos de fideo. Lo estoy dorando en dos cucharadas de aceite. Y acá estoy cociendo la mitad de una cebolla con unos jitomates, son 6 jitomates y unos dientes de ajo. Y va a llevar sal al gusto. Y unas 4 tazas de caldo de pollo que le voy a agregar para que se coza el fideo. Espero que les guste esta receta y que la preparen para ustedes. Muy sencilla, muy facilita de preparar. Aquí voy a moler los jitomates, la cebolla y el ajo. Los voy a moler en las 4 tazas de caldo de pollo. Si necesita más, le vamos a agregar esta agua caliente. Aquí está el caldo de pollo. A esta voy a agregarle una cucharita de sal. Y lo voy a poner a moler para agregarlo al fideo. Le voy a agregar dos cubitos de North Suiza. Bueno, vamos a agregarle nuestro molido de jitomate con cebolla y ajo. Lo vamos a dejar hervir unos 4, 5 minutos en esta salsa de jitomate. Y luego le agregamos otras 2 tazas de agua donde se coció el jitomate. Lo vamos a acompañar con una ensalada, jitomate, repollo y pepinos. Voy a agregarle 3 chiles serranos que se cozan. Bueno, así quedó nuestra sopa. Voy a servir para probarla. Un chilito cocido ahí. Está riquísima. Bueno, mi gente, muchas gracias por su apoyo. Siganme apoyando. Nos miramos con otra receta y con otro video. Hasta pronto.